Ahora nadie viene a verme Porque no tengo que darles Pues ahora me convenzo Sin dinero nadie vale Mejor quisiera morirme Y no estar sufriendo solo Porque esta vida no es vida Es envidia Solo es odio Cuando yo pude dinero Que de amigos conocí Hoy los encuentro en la calle Ya ni se acuerdan de mi Las copas y las mujeres Ya no las puedo olvidar Soy feliz con las mujeres Con las copas Pues ni hablar Música Cuando yo pude dinero Música Que de amigos conocí Música Música Hoy los encuentro en la calle Música Música Ya ni se acuerdan de mi Música Música Las copas y las mujeres Música Ya no las puedo olvidar Música Soy feliz con las mujeres Música Con las copas Pues ni hablar Música 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 Gracias por ver el video.